Más fútbol, en este caso de la Copa Libertadores de América, necesita enderezar el rumbo tanto en el torneo local como en el torneo continental, porque recordamos que Boca viene de una derrota ante el Toluca de México y esta noche se presenta en Guayaquil para tratar de revertir justamente esa historia en Ecuador, ante el Barcelona, en este grupo 1 de la Copa Libertadores donde manda Nacional de Montevideo con 4 puntos el Toluca de México, producto de esa victoria en la bombonera de hace algunos días en el debut de ambos en el torneo continental, tiene 3 puntos el Barcelona, el rival de hoy de Boca, tiene 1, Boca sin unidades después de esa presentación, claro está, jugó un solo partido con derrota y va justamente por la revancha, que pidió mucha más actitud Carlos Bianchi es algo, una consecuencia de lo que viene sufriendo el equipo en cuanto a rendimiento que uno claro está, no encuentra el rendimiento, pero al menos en cuanto a la actitud se pueden recuperar algunas cosas, Boca ni siquiera por ejemplo en el partido más cercano que tuvo ante Old Boys por el torneo final pudo evidenciar ese tipo de situaciones con lo cual se complica en el análisis, no se encuentra el fútbol, no se encuentran reacciones y tampoco los resultados. Tiempo entonces de revancha para Boca que se la juega hoy 19.45 en el Estadio Monumental de Guayaquil Barcelona de Ecuador y Boca ¿Cuál es un rastreo? ¡Gracias!